El Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo enseñaba a Jesús a la multitud y le decía Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios copajes y recibir reverencias en las calles Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos Estos recibirán un castigo muy riguroso En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo Mirando como la gente echaba ahí sus monedas Muchos ricos daban en abundancia En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor Llamando entonces a sus discípulos Jesús les dijo Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en alcancía más que todos Porque los demás han echado de lo que les sobraba Pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos que alegría poder seguir profundizando el Evangelio de San Marcos Hoy nos presenta algo muy interesante Era una viuda que da todo lo que tiene Pero empecemos reflexionando de que Por ejemplo los letrados deberían Interpretar la Sagrada Escritura Para favorecer a los pobres Pero no lo hicieron Ellos miraban la religión como un estatus Como una manera de explotación Como una manera de sentirse bien Olvidándose a los demás En contraposición a esto el Evangelista presenta a una viuda Y precisamente el Evangelista nos describe como Jesús Pues está observando como mucha gente pues Deposita su dinero y da ofrenda Los ricos dan mucha plata Pero entre ellos aparece una viuda Que da Podríamos decir nosotros Dos moneditas Todo lo que tenía para vivir Qué interesante Mientras otros podían ver Con mucha admiración La cantidad de dinero que daban los ricos Jesús se fija en lo sencillo En lo humilde Porque Jesús ve con otros ojos Con ojos de amor Con ojos de misericordia Jesús no se deja llevar por las apariencias Puede que nosotros sí Y por eso descubre O nos quiere transmitir Jesús Que esta mujer da todo lo que tiene Todo lo que es Entonces hermanos La gran enseñanza para nosotros es Dar no lo que nos sobra No lo que no nos significa esfuerzo Sino que debemos dar todo Todo aquello que de verdad debemos dar nosotros En esta construcción del reino Debemos dar todo aquello que humanice En esta época Posmoderna en la que nosotros vivimos Donde tú vales Por lo que tienes Por tus títulos Por tu dinero Por tu casa El Señor nos indica a través de este evangelio Nos enseña que nosotros debemos ser Antes que tener Ser alegre Ser persona solidaria Ser persona justa Ser persona de verdad Antes que tener cosas ¿Verdad? Porque esto te va vaciando Entonces esto te edifica a ti Cuando tú sabes compartir Cuando tú sabes dar ¿Verdad? Entonces recordemos El Señor se fija en lo sencillo Se fija en lo humilde Y de repente Esas cosas sencillas Humildes Para otros Es muy grande para Dios A veces nosotros también Puede ser que compartamos con algo Con alguien Alguna cosa Pero ese alguien quiere que Que nosotros le acompañemos Que nosotros le demos paz Que nosotros le demos alegría Que estemos con él en su camino La gran enseñanza entonces Hoy para nosotros es De verdad Aprendamos A dar todo No lo que nos sobra Y a darlo con Con amor Con entrega Que esta viuda sencilla Que dio todo Sea un ejemplo para nosotros también De dar todo En la construcción del reino De dar todo Para humanizar este mundo De dar todo Para hacer este mundo más justo De dar todo Para hacer este mundo De acuerdo a la voluntad de Dios Que así sea Y la bendición de Dios todo Por su Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Hijo Amén Amén Gracias por ver el video.